Que pensemos especialmente en el pueblo, por delante de las ideologías, algo con lo que coincido totalmente. Creo que hay que gobernar en base a unos principios, unos valores, una forma de ver la vida, pero nunca en base a ideologías que al final lo que hacen es hacer una gestión cuadrícula solo en base a una ideología que yo creo que es algo que no hace más que dividir al pueblo. Nos pedía unidad, que no es lo mismo que uniformidad, y lo tendremos en cuenta, por supuesto que sí. ¿Y está tanto el Papa de la situación política en España? Sí, nos pedía sobre todo que dejáramos de hablar tanto del pasado, de las guerras, y no puedo estar más de acuerdo.